Este es un mensaje para el señor Myers, para su canal de YouTube, y espero que vengas conmigo y Berto a conquistar el mundo y a resolver todos los problemas que hay ahora en el mundo. Tenemos muchas misiones, Psycho está atacando, todo el mundo está atacando, y nosotros en este canal de YouTube del señor Myers, estamos listos para enfrentarlos. ¡Acción Turbo! ¡Vamos juntos! Soy Max Thiel, y los quiero mucho a todos. ¡Prepárate para la aventura con el señor Myers y Max Thiel! Tengo un video especial que he preparado para cada uno de ustedes. Un video que te va a recordar tu infancia, la serie y posiblemente las películas. Me presento, pues, algunas de las mejores figuras que poseo en mi colección. Los juguetes de Max Thiel siempre serán de los mejores que ha sacado Mattel y en general. La gente que, bueno, es mucho más adulta, colecciona figuras de 6 pulgadas, como en este caso, una figura de G.I. Joe, que aunque el material es de calidad y bueno, así como Mattel llegó a sacar otras figuras más grandes, un ejemplo es, por ejemplo, el hombre nuclear, o, por ejemplo, en mi colección tengo a Pulsar, que es mucho más grande, o Big Jim, que es más pequeñito, ninguna de esas figuras se va a comparar con los primeros 5 o 6 años de Max Thiel. Figuras que tienen peso, o sea, figuras que realmente pesan, con accesorios únicos, con armas de calidad y lanzamisiles, con articulaciones de primera, la ropa de tela o poliéster que tenía una calidad que difícilmente llegamos a encontrar en una figura coleccionable, que inclusive hasta Action Man, en sus primeros años, llegó a sacar muñecos extraordinarios, y que hoy en día es muy complicado conseguir figuras actuales, tengan todas estas características. A un precio, pues decente. Es Max Thiel, no solo un juguete, sino un héroe, un personaje de ciencia ficción que cautivó a más de un niño o adolescente. Y es de esas figuras que tiene una diversidad, caracterizaciones, adaptaciones. Max Thiel está para todo terreno. La selva, el desierto, la ciudad, mar, tierra, fuego, aire, todo. Figuras electrónicas. Muchas personas consideran a Max Thiel erróneamente como si fuera un tipo Kent de Barbie, pero en realidad nada que ver. En unos años, no sé decirte cuántos, pero Max Thiel se convertirá, al igual que Big Jim, o G.I. Joe, o James Bond, o el hombre nuclear. Todas esas figuras retro, en una colección de culto. Colección que valdrá más de lo que imaginas. No me refiero al dinero. Carácter coleccionable y la calidad que representa, y que ha representado muchos años. En lo personal, a mí me gustan más, todavía hasta el 2000... 2008, pero lo más fuerte es hasta el 2005. ¿Por qué? Bueno, por lo mencionado anteriormente, que traen estas figuras increíbles. ...de la calidad. He querido mostrarte otras figuras que para mí son las mejores, pero no caben todos en la toma. Pero poco a poco iré sacando diversos videos. Como sabes, o si no lo sabes, yo tengo muchas reseñas de Max Thiel. La mayoría está reseñada en este canal. Y las que faltan, bueno, pues las iremos subiendo. Más otras que no están en este video. Desde el 2015 que subí mi primer video de Max Thiel, que fue mi colección Max Thiel y Action Man, Desde ahí he subido reseñas, tanto de Max Thiel Clásico, este, como Max Thiel Reboot. He querido que continúe en sus mentes y en sus corazones, como lo está con un servidor. Hago todo esto para que quede un registro de que hubo suscriptores y un canal que le dio mucha prioridad a Max Thiel, Y que en un futuro Mattel pueda considerar sus comentarios, los videos, para que en algún momento, pues haya hasta una reedición o continúe Max Thiel. Evidentemente sería, pues a lo mejor un poco difícil que lo vuelvan a sacar tal cual. Pero bueno, en la historia del coleccionismo hemos visto que luego vuelven a sacar las figuras a manera como de reedición o relanzamiento. Pero, ¿y a ti? ¿Por qué te gusta Max Thiel? Hazmelo saber en los comentarios. Y te voy a decir que aparte de hacer este video tiene otro motivo. Es muy difícil encontrar en el mundo de los coleccionables, figuras que se le acerquen a Max Thiel. Es muy difícil. ¿Por qué lo sé? Pues porque tengo varias colecciones. Aunque cada una tiene su toque, su magia, sus diseños, no podemos compararlos. Max Thiel siempre va a ser Max Thiel. Y el poder que tuvo esta franquicia en tanto comerciales, juguetes, las series, sus tres temporadas, las películas, videojuegos, todo el merchandising, es único dentro de la historia. No solo de Mattel, sino de todos los coleccionables. Por si fuera poco que se haya mantenido tantos años. Claro, si juntamos el Max Thiel Reboot. Sin embargo, haz cuenta, de 1999 hasta el 2012, que se mantuvo Max Thiel clásico o antiguo. Si, son unos años para un coleccionable. Hay algunos que duran un año, dos años y adiós. Más en este mundo hasta bipolar, que ya no sabes qué es lo que quiere la gente. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete. Gracias por seguirme. Suscríbete y pues recomienda mi canal con tus amigos. Mínimo una vez por semana tenemos un análisis de Max Thiel. Ya sea de uno u otro Max Thiel. Estamos en sintonía y hasta la próxima. Mínimo una vez por semana.